Imágenes como estas se apreciaron en las instalaciones del Hospital Tomás Casas Casajús en Osa. En el marco de la conmemoración del Día de las Culturas y con el fin de promover espacios de salud mental, el Hospital de Osa fue visitado por el Grupo de Teatro Indígena Caschi de la Región Indígena de Boruca, compuesto por niños y jóvenes, quienes realizaron una obra de teatro, disfrutaron usuarios, pacientes, hospitalizados, visitantes y personal. También se hizo una visita del Grupo a los diferentes servicios del Centro Médico para la interacción con usuarios público y los trabajadores.